ok pues hoy voy a intentar no les prometo algo perfecto pero voy a intentar en estas uñitas grabarles algo tipo tie-dye como me habían pedido yo cuando hago algo no intento bueno a veces sí pero esta vez no quiero buscar cómo lo hace alguien más quiero ver si salgo con algún modo diferente yo porque no sé cómo se hace esto pero voy a intentar hacer un diseñito que incluya el tie-dye que es como esta playerita que sale aquí y bueno vamos a empezar a ver qué tal y voy a intentar incorporar estas florecitas porque el tie-dye se me hace medio hippie así que y estas cositas me recuerden a eso y también voy a intentar incorporar estas esas chicas que nos venden pero la pueden encontrar en instagram pero voy a ver qué tal a ver qué nos sale chicas a ver qué nos y bueno voy a estar usando el nude y a ver los actuales de estos colores voy a estar usando voy a escoger de por aquí también me recuerda a los colores y estoy nerviosa chicas a ver qué tan bueno para empezar voy a estar usando el color nude como barriéndolos arriba en algunos sueños lo voy a hacer tipo hambre con tres colores como para que quede un poco con el tie-dye espero y les llegue a gustar este diseño al final van a ver no me sale tal cual yo esperaba pero igual me gustó bastante no sé ustedes comenten abajo si les gusta al final ok y para la primera uña voy a hacer usando el pink neon o sea el rosa ni así el amarillo neon voy a empezar con el amarillo en la punta y barrerlo hacia abajo y luego procedo a hacer lo mismo con el rosa y lo barro hacia abajo y hacia arriba ya que lo pongo en el centro qué más iba a decir ah se me olvidó y lo que me gustó de usar estos dos colores es que se hace el centro como un color naranjita así que parecía que tenía tres colores y después de que aplico el acrílico estoy satisfecha como está y no lo quise hacer tal cual hombre hombre quería que pareciera un poquito diera un poquito la impresión de tie-dye le puse estas maripositas ni aunque tengo años con ellas y jamás había encontrado una razón para usarlas dije porque no el tie-dye es tipo así cosas bonitas y tipo hippie y así yo no sé me inspiró a ponerle estas maripositas y voy a estar usando las en la mayoría del diseño continuó cubriendo lo que va a ser lo que representa en la uña índice y después la uña minique en el color nude de la colección makeover de exotic así que si ustedes están interesadas en comprar cualquier de los productos de los enlaces directos abajito en la cajita de descripción a las maripositas las conseguí en el nombre que vieron ahí igual voy a buscar a la en instagram y les pongo el enlace de su instagram abajito aunque creo que ya los vende por y bien no estoy muy segura yo continuo con el dedo medio ahí voy a usar azul y naranja igual voy a estar haciendo lo mismo que hice en lo que representaba el dedo gordo solo con el azul y el naranja neón aplicado el acrílico ay no puedo ya habiendo aplicado el acrílico al gusto voy a estar levantando hasta medio positas que me estaban dando un dolor de cabeza voy a estar pegando las así por toda la unita lo más posible de diferentes colores y luego pues para después de encapsularlo ya para la uña anular voy a solzando todos los colores y voy a intentar hacer lo mismo con todos los colores incluyendo el nude empiezo con el nude en el área de cutícula y me voy brincando de arriba abajo poniendo los colores en tipo arcoiris en toda la uña empiezo el rosa abajo y luego lo barro y luego le pongo naranja después del rosa le pongo naranja y lo barro hacia abajo y hacia arriba y luego procedo a moverme a agarrar el morado y lo barro de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo así para que queden ambos lados el nude casi no se nota pero lo quería usar como base hago lo mismo que en el amarillo y así sucesivamente con todos los colores del arcoiris les quiero pedir disculpas que está súper mega acelerado este vídeo es que en realidad este diseño me tomó un poco de tiempo me tomó 45 minutos y eso grave absolutamente todo lo que hice si toma tiempo estos diseños no son rápidos no son fácil o sea no soy tampoco una tienda de chinos que todo lo hacen rápido este usé varios acrílicos y varias cositas así que si tarde un poco y bueno aquí estoy pegándole los fimos que es una carita feliz y una mariposita no sé me inspiró ponerle esto porque tal vez en mi niñez que se usaba mucho este estilo miraba yo maripositas y caritas felices entre otras cosas no pero yo quise usar esto para ponerle en la uña y espero a ustedes también les haya gustado como quedó en esta uñita terminando todas las uñas pues procedo a encapsular que voy a recalcar que estoy usando el monómero y acrílico transparente ay no a mí se me traba mucho la lengua no sé cómo me aguantan bueno uso el acrílico y el monómero el acrílico transparente y el monómero de exotic nails igual les pondré los enlaces abajo el pincel que estoy usando también lo conseguí en exotic este modelo precisamente creo ya no lo tienen pero tienen otros modelos súper bonitos tienen unos de arcoiris preciosos si gustan ir a ver la página también pondré la página abajito y Voy a intentar el tie-dye con estos esmaltes Este es como rosa y morado Luego turquesa, amarillo, azul, verde, naranja Intenté una vez hacerlo Este va a ser mi segundo intento Vamos a ver qué tal nos sale el segundo intento Y las vamos a experimentar Bueno, esta cosita que estoy haciendo solo lo había intentado con tres colores Es mi primera vez que lo voy a estar intentando con tanto color Y iba a hacerlo con tres a la vez Pero al último lo hice todos juntos Tal vez más adelante lo intenté con tres a la vez Y seguiré trabajando para perfeccionar esto de tie-dye Y tal vez después del desastre que hice aquí Será más prudente que vaya a buscar un video en cómo pueda hacerlo Igual no me quedó tal cual yo pienso No sé ustedes No me quedó tal cual yo esperaba Si me gustó el resultado final ahorita lo van a terminar de ver Y bueno, pues espero les guste Aquí me ven aplicando color por color sin curar Perdón Para poder hacer las rayitas esas que se hacen en el tie-dye Pues cuando amarras que se miran rayitas Pienso que en esta uña tal vez me faltó el blanquito O un negro para como entre los colores Igual lo intenté con el blanquito en la siguiente uña Y lo van a ver Pero como les digo Igual me resultó ¿Cómo me aguantan corazones? Igual me gustó el resultado Y lo dejo ir viendo aquí el desastregado Si batallé con el verdecito Pensé que el amarillito no se iba a ver Pero si salió viéndose Y batallé un poquito con el verdecito Pero igual también se dio a notar Muñequitas Tal vez les deban los enlaces de los esmaltes Porque cada uno fue comprado en un lugar diferente Como el Jolais lo compró en Salis Cuando trabajaba allí También el Uno Los otros fueron en Ebay No sé si aún existan Pero si los encuentro Se los llego a poner en los enlaces acá viajito Si no están luego Luego regresen Y busquen Porque a veces tardo en encontrar los enlaces Y tardo en ponérselos ahí Y el otro es de Model Ones Veniendo una colección Se lo encontré en Amazon Pero igual voy a tratar de encontrar los enlaces Y ponérselos allá abajito ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero pedir una disculpa No sé por qué se estaba desenfocando cuando trabajaba en la uña Tal vez porque mi mano tapaba Pero si quieren algo más Como una Que les haga una uña Sin hacerlo acelerado Para que vean exactamente lo que estaba haciendo Si les interesa Se los hago Solo déjenme saber No les dé vergüenza No les dé pena Coméntenme abajo Mándenme un inbox a Instagram Mándenme un inbox a Facebook Donde ustedes quieran No les dé pena Déjenme saber Y en esta uña Se me hizo Dije Tal vez voy a poner unas maripositas Así A ver Como están bien delgaditas No creo que se vayan a caer Y con lo pegajosito del esmalte Se los puedo pegar Y luego ya le puse el top Y bueno Ya voy a estar poniéndole el top A todas las uñitas Espero de corazón Les haya gustado este diseño Si les gustó Déjenme saber aquí abajito También compártenlo Y etiquétenme Y todo esto Lo que ustedes quieran hacer Los amo Los amo Solo mucho Los amo Les doy muchas gracias Por estar aquí Por sus palabras hermosas Que me dejan en los comentarios O en mis inbox Del corazón Se les agradece Y los veo a la próxima Les mando mil ocho mil besos Bye ¡Suscríbete al canal!